hola mis amores bienvenidas nuevamente a mi canal mi nombre es el idea para las que no me conocen y en el vídeo de hoy voy a estar enseñándoles unas compras que estuve haciendo en walmart o sea es más bien como un grocery haul y quería enseñarle esto que tengo por aquí que lo por ahora lo puse ahí porque no sé dónde ponerlo pero como pueden ver tiene tiene es como como por ganar cosas pero no sé si ponerle florecitas bajitas no sé si ponerle este papel de verdad que no sé si tienen alguna idea me voy a decir aquí abajito en los comentarios y entonces éste es las compras que estuve utilizando todavía no lo he desinfectado voy a hacer eso ahora pero como ustedes ya vieron el proceso de desinfectar pues no se lo podía estar grabando si no lo han visto te voy a dejar el link de ese vídeo aquí abajito en la cajita de información para que vayas a verlo y nada voy a desinfectar entonces lo voy a poner todo encima del island para que vean las cositas que compré tengo ese rellero de cajas todo eso es todo lo que me ha llegado las camas el matre la caja de la madre caja de amazon más cajas de amazon todo el correo que he recibido en estos últimos dos meses está acumulado ahí porque mi esposo se tiene que poner las pilas y cortar todo eso que de hecho le compré como pueden ver por aquí le compré el lobo es un como se llama esto un box cutter una cuchilla y también tape para que se ponga a cortar eso vamos a ver cuando se anima a hacerlo con el silla mismo termino no haciendo yo ya verán Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Bien interesante y son como unos pocitos, unos attachments que tú le pones al filtro del aire y le da olor a toda la casa a través del aire acondicionado. Sobre estaba super cool, lo voy a probar y entonces le voy a dejar saber qué tal, pero como pueden ver se ve super nice. Y lo cogí en el aroma de lavanda porque pues la lavanda huele super rica. Compré mi jabón del dishwasher, este es el que yo uso, el tas que compré con off-seal, lisor para el baño. Mi esposo me estaba pidiendo que comprara el que es de foam, eso que lo encontré, me lo llevé. Mi suavizador de ropa favorito que es el downy y este es el aroma cool cotton. Compré filtro porque como ustedes saben yo utilizo el filtro de agua y ya se me había acabado. Ya me salió la notificación por aquí, esto tiene una bombillita que te sale la notificación si está bien, si ya tienes que cambiarlo y cuando está rojo que es cuando ya no está sacando agua filtrada. So que compré los refuestos y clorox. Entonces por aquí con los vegetales compré un bolso grande de papas, lo tengo aquí porque lo voy a desinfectar ahora. De papas, cilantro, pimiento verde, un pimiento rojo, cebolla, espárrago y cherry tomatoes, me encanta. Compré una carne molida grande. Ay, me la compro. Estuve comprando el bolso de 10 libras de pechuga, aquí se come mucha pechuga, como pueden ver yo no compro casi carnes rojas, compré el carne molida porque voy a hacer unos sliders de esto y por eso que lo compré. So que bolsa de pechuga grande, papitas, también compré del librar de papitas de estas seasoning que son bien buenas. Estas que son papas regulares, finititas, me encantan estas porque quedan súper crunchy y de verdad que me encantan. Un paquete de camarones precocidos grandes. Este jamón sabe súper rico, es de Oscar Mayer y es como, viene como si fuera el kit para hacerte un mega sandwich de 6 pulgadas. Pero nosotros lo compramos pues obviamente para comer, porque aquí se come mucho sandwich y sabe súper bueno. Hot dog, porque aquí se come un montón de hot dog. Le compré los distintos lunchables a Derek, a él le encantan para snack y eso. Compré estos Tessas Toast de Garlic, son bien buenos los taquitos de, estos taquitos son mis preferidos, saben súper rico en el horno o en el air fryer. Brutales. Y también compré grano largo, arroz grano largo, estos pan brioche para hacer los sliders. Este es mi pan favorito, ustedes saben que yo amo el pan brioche y pues obviamente va a ser el hamburgues más grande. No había el de slice, pues me llevé este. Nunca lo he probado, lo voy a probar a ver que también. Tenemos doritos, rojos, mucha picadera. Mantequilla, un sweet para mis bizcochos. Mantequilla de almendra, las que me venden desde hace años saben que cuando salió esta mantequilla, yo rápido la compré y la probé. Y se ha convertido en una de mis mantequillas favoritas. Sabe súper rica, de verdad que si tienes la oportunidad de comprarla, cómprala. Compré el chicken salad, esta es con cranberry, celery y pecans, voy a ver como tal. Voy a ver como sabe y pues le voy a dejar saber. Quesos, quesos de papa. Aquí somos bien quesú. Queso provolón, que es para los hamburguitos. Mozzarella. Estuve comprando la galleta favorita de mi esposo y las mías. Las favoritas. Y cambio. Encontré esto nuevo. Nunca lo había visto. Y se los compré aderezo, unos muffins de blueberry. Y en comparación con los que yo le compraba antes, más esto. Estos tienen menos azúcar, menos calorías. Y de verdad que se me hizo súper nice. Compré rosemary, que se me estaba acabando. Azúcar negra. Conseguí esta sal. Ya se me estaba acabando de la sal. De hecho, y conseguí esta. Y no sé, se ve. El empaque se veía bien lindo. Sofía, lo cogí. Literalmente por eso. Pero no tiene calorías. Es prácticamente cero de todo. Menos, obviamente, el sodio. Pero sí, es sal Himalaya. La sal rosita. Y me gusta porque también la puedo utilizar para baking. Para cocinar. Y pues, para todo. Compré Mr. Dash. Que ya se me estaba acabando. Y me encanta mucho este sazonador. Yo, como ustedes saben. Como les dije en el video anterior. Yo soy bien minimalista en cuestión de los seasoning. Porque pues, no me gusta Revolu de seasoning. Pimienta negra que se me estaba acabando. Ya dije azúcar. Café para mi esposo. Nesquit para Derek. Chocolate. Mayonesa. Esta salsa nunca la he probado. Pero voy a ver qué tal. Y les voy a dejar saber si es buena o no. Ketchup. Porque aquí se come mucho ketchup. También estuve comprando esto que es. El caldito ese. De beef. Le eché de coco de vainilla. Para mi pink drink. Le eché regular. Compré esto. Que es un mix para el martini. Y pues obviamente que tengo un vodka ahí. Que simplemente es añadirle esto. Y that's it. Es de watermelon. Y me gusta porque solamente tiene 60 calorías. So que lo voy a probar ahí. Por primera vez porque estaba buscando un mix de cosmopolitan. Pero no lo encontré. Así que. Vamos a probar ese. A ver qué tal. Tengo también este. Jugo de granada. Que se lo compró a mi esposo. Mi jugo favorito. De toda la vida. El Brisk. Spray. Compré dos. Y pues obviamente mi jugo. Para hacer el pink drink. No estaba en galón grande. Solo que me llevé. Dos. Y. Lo que prácticamente. Esta ha sido. Toda mi compra. Ahora voy a desinfestar los vegetales. Y voy a acomodar. Todo. Ya ustedes saben. El proceso de limpiar la nevera. Cada vez que hago compra. Y desinfestar los paquetes. Si no has visto ese video. Te lo voy a dejar aquí abajito. En la cajita de información. Y nada mi amor. Esto ha sido todo por el video de hoy. Suscríbete a mi canal. Dale like. Compártelo con tus amigas. Haz lo que quieras. Dale dislike. Pero déjame saber por qué no te gustó. Y. Y nos vemos en un próximo video. Bye.